Según los datos proporcionados por la Secretaría de Salud Federal, la hipertensión es la principal comorbilidad en pacientes COVID en Chilpancingo. Según el reporte, el 23.37% de los contagiados presenta este padecimiento. Esto supone que de cada 100 personas contagiadas, 23 presentan hipertensión como una segunda enfermedad. De acuerdo al porcentaje de casos confirmados, las principales comorbilidades son la hipertensión, seguida de la diabetes con un 21.04%, la obesidad también con un 20.70% y el tabaquismo con un 4.51%. En la información también destaca que del total de contagios en la capital del estado, el 59.27% de casos se presentan en hombres y en mujeres el 40.73%. Derivado de esta información y de acuerdo a las declaraciones de las autoridades municipales y estatales, tener un segundo padecimiento como hipertensión, diabetes, obesidad y tabaquismo puede provocar que las personas que adquieran el coronavirus tengan mayor probabilidad de padecer síntomas graves y con ello requerir mayor atención médica. De ahí la importancia de fortalecer la salud de todos.